¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es como el peor tipo de la historia ¡Suscríbete al canal! 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 Distrae al guardia un momento Sí, te distraigo, mira En realidad, yo lo tengo que distraer Ah, puedo subir por acá Yo tengo un salame y queso cremoso Qué rico, el queso cremoso El queso más rico ¿Cuál es el queso más rico? El por salud El por salud de Milk Out El color amarillo Ese es el mejor queso Pero no siempre lo hacen bien Lo hacen bien a veces A ver, si yo bajo, ¿me matan? Tendría que haber guardado Pará, pará, vuelve a subir Creo que la voy a cagar Tengo que poner guardar En Hopo 2 Ahora sí, vamos a intentarlo de nuevo Porque si no la cagás De bondiola, la bondiola es tan rica Probablemente nada El otro día me pasó algo ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Yo no me gusta tu voz O tú eres un hombre muerto Dale, pelotuda La mujer está liberada El roquefort ¿Sabes que el roquefort me gusta nomás cuando está calentito? Si está frío No me gusta el roquefort La bondiola es rica en todo ¿Sabes cómo manejar esta mierda? No, no tengo idea ¿Estás mentira, Jones? Soy un espiritual No, no un navegador El otro día El otro día, tipo Mi viejo había hecho asado Y yo estaba grabando Así que me re olvidé Y vine Y, tipo Fui tarde a comer Después de que ya todos habían almorzado Y se suponía que la bondiola Habían hecho un montón Para que después, viste Podamos comer también a la noche Yo me comí todo Yo no sabía Yo fui y me comí toda la bondiola Riquísimo Me cagaron a puteadas después, ¿no? Porque me comí toda la bondiola Pero qué rico que estuvo Bien, las piedras están en la habitación Vos quedate acá, estúpido Ok ¿Puedo manejar esto? O tiene candado Ok, creo que necesito la llave ¿El guardia tiene algo? ¿Puedo agarrar el balde? No Vos, destacador ¿Se te tapó el inodoro? No sé O sea, podría venir en handy Están hablando No No vienes, no Las bolas Perfecto No me acuerdo cómo era esto Sé que podía mandar a cada uno A distintos lugares Ahí está el baño Ah, creo que ya sé cómo Usando el ácido para batería Acá abajo Usar ácido Listo Caja abierta Listo Tengo las piedras El tema ahora es escapar Y una llavecita Y la llavecita Va acá abajo En el timón Por supuesto Y ahora es cuestión De manejar el barco Nomás Usar llavecita En el timón Listo Y lo quiero usar ahora Ahí no funciona Me cabe No sé cómo manejar El submarino Sé que hay que manejarlo Capaz de arriba Usar palanca Empujar palanca Ah, se rompió Bueno, pará Destacador Palanca Listo Tengo palanca Usar palanca No, usala Tipo, tirá de la palanca Estúpido Ahí está Bien Ahora hay que encontrar Todas las piezas Yo tengo un salam Ya lo dijo Torta parrilla Apega con Cotto Contigo la Redford Hola Ignacio ¿Cómo estás? Ignacio Buenas, buenas Dice Fran Estamos manejando Un submarino alemán Sucho A ver, pará Primero es La palanca ¿No? Empujar palanca Bien Y ahora tenemos El botón Bien Tenemos el botón Y falta Falta el timón Por supuesto Que está acá abajo ¿Cómo anda ese hopín? Todo bien ¿Y vos, Frank? Vino Robert también Vino todo el mundo Vino Robert y Frank ¿Quién nos está? Oh, último nivel Muchas gracias Por coparte Con el hosteo ese cósmico Último nivel Te está alojando Te agradezco Jopo, ¿es verdad que los gamers Nunca consiguen novia? No, mentira Los pajeros Nunca consiguen novia Pasa que hay muchos gamer pajeros Ese es el problema A empujar Boludo, dale Bien Tengo submarinito Ahora estoy manejando Un submarinito Y tengo que encontrar La puerta A la ciudad perdida Que está En algún rincón Creo que para el otro lado Creo que cambia de lugar siempre No me acuerdo No me acuerdo Donde está Ahora veremos Si la encontramos Ahí hay restos De la ciudad Aquí está Exclusa de aire Creo que es ahí Bueno, hay que ir para adelante ¿Esto qué es? ¿La velocidad? No sé qué es Ah, esto es la velocidad Y esto es si subo O si bajo Perfecto Bien Vamos a Avanzar de a poquito Y vamos a empezar No, amigo Para adelante Acá Y para acá Bien Y nos vamos a acelerar un poco Porque si no Este submarino Va muy lento Creo que ahí encaja A ver Metete No sé si estoy A la altura correcta No, no estoy Volvé ¿Cómo manejar un submarino? Pasó la jaqueca Aprovecho Nos vemos en un ratienzo Ok Para qué vamos a tratar de Encajar a este hijo de puta A ver si ahora entra Para ustedes la meto O no la meto Piripipipipi Y... No Volvé Se pasó Se pasó Ok Hay que ir más rápido Creo que estamos Creo que hay que ir hasta el extremo del mapa Y rebotar De paso reviso O sea alguna otra puerta En algún otro lado Porque si hay más de una puerta Hay que meterse ahí Porque siempre cambia el lugar de la puerta A veces está acá A veces está allá Bien Ahí vamos Esto de chico me costaba Un horror a mí Mi viejo lo hacía siempre Jopo A veces sentís que te tomo el pelo En el chat Todo el tiempo Siempre que te leo No sé si estás jodiendo o no Así que la verdad No sé Vos fijate Bien Creo que ahí va Anda más despacio Guacho ¿Ves? Ahí se metió el submarinillo Y ya estamos en la ciudad perdida A recién 15 minutos de iniciado Todo este bardo ¡Amazing! Si no tenés pelo, boludo Qué gracioso Jopo como profesor Es una mierda Difiero Yo creo que sería Que sería un buen profesor Bueno Acá no ves una mierda de nuevo Es otro de esos niveles de No veo una pija En algún lugar Hay una Acá Cosa de madera ¿Dónde? Acá Coger cosa de madera Había una escalera tirada ¿Por qué? Porque sí Bien Coloco la Sí Sacame las manos encima ¿Eh? No es Jones La secuestraron Siempre la secuestran Porque es una idiota A igual a la hora La rescatamos No pasa nada Lo que no sé Es cómo abrieron esa puerta Porque es un quilombo Abrir esa puerta Yo quisiera tenerlo A Hopo de profe Te pones a hablar de jueguitos O Star Wars Y te escribeas la clase No No pasa por eso A ver Uso la escalera con los escombros Subo No estoy viendo una pija Espero que ustedes sí Ahora vamos a ver igual Abrimos la caja de piedra Cogemos la barra de metal Que es una lámpara Una linterna muy rara Y usamos el oricalcum En la linterna Y ahora está todo iluminado ¿Ves? Depende de con qué modo vengas Venís acá en tren Por este agujero Entrás por afuera Con el submarino Es un quilombo Si en stream nos cagás a pedo Imaginate como profe No Vos sos un alumno incontrolable A vos te suspendo Porque A ver Yo daría clases en universidad Por ejemplo Tipo en un ambiente Donde la gente va Y quiere estudiar No En un ambiente Que les chupa un huevo Bien Vamos a ver Mi dibujito Que había hecho La vez pasada Era Los cuernos Con el ocaso Con la Luna nueva Y el volcancito De costado ¿Sí? Pero 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 ¿Dónde Mierda Estás? Acá La última Entrada Es para mentes Contrarias Decía El 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 Fucking Cos Así que Hay que hacer Dale Estúpido Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro No No Te pasaste Estúpido Uno Dos Bien Así Creo que es así La boca se abrió Oricalcuma en la boca Puerta abierta Cogemos las piedras Y nos vamos A la mierda Maravillosa noticia Lo bueno de tenerlo a Jopo Como profe es que si lo seguís en youtube O en twitch Te aprueba No para nada Jamás haría esa estupidez Bien Esto lo voy a dejar a mano Porque hay que seguir anotando Ahora viene La sección final De Anotaciones Mágicas ¿Cuántas veces mínimo ya pasaste este clásico Jopo? Demasiadas Demasiadas veces De chico Millones Perdí la cuenta Bien Hay que ponerse a explorar todos los cuartos Voy a ir por afuera primero No Si voy a ir por afuera Por afuera es lo más fácil Ayúdame león Voy a la secundaria Como no querés que volví Bueno Ese es el tema En la secundaria Uno no quiere estudiar En la secundaria uno quiere pelotudear Quiere rascarse la chota Quiere irse a la mierda A su casa A viciar Serse la paja Y nada más Porque no puedo hacer nada más Vamos a ver que hay en este cuarto Ya que está de paso Ah Mirá que culo que tenemos Escalera con el hoyo Y cogemos la taza Bueno La distribución de las cosas En los cuartos Siempre cambia O sea Es la misma cantidad de cuartos siempre No nos olvidemos la escalera Pero siempre cambia En qué lugar está cada cosa Entonces es un laberinto siempre Te perdés O sea Son los mismos cuartos Pero distribuidos de manera distinta Cada vez que lo rejugás De nuevo Otro ejemplo De cosas que cambian en el juego Dale pelotudo Vení acá Jopo Vos hacías eso Más que nada Lo segundo Yo me vivía Rascando la chota Yo en clase Yo tengo unas anécdotas De secundaria Que darían para un programa De Radio Mission Start Con Pablito Y Boni Que se cagarían de risa Se cagarían de risa Yo era un sorete De adolescente Yo era un hijo de puta Me portaba muy mal en clase Le decía Chupame la pija A la profesora de matemática Era un desastre Pero bueno Esa es la diferencia Entre los estudiantes de secundaria Y los estudiantes de universidad Cuando vos vas a la facultad Es porque vos querés ir Más si ya sos grande Ya laburás Y te lo pagás vos ¿No? Pero vos Esa es la gran diferencia Vos querés ir a estudiar Y nada Es muy distinto Por eso es raro En la facultad Ver Pendejos vagos Tipo Oh Y esto es un laberinto De rejas La concha de la lora Y ya empezamos A atravesar Por todo este laberinto Y me metí Acá Estamos de nuevo En el primer cuadrante Ok Dale Metete rápido Que vienen los nazis Amigo No te rasques la chota Nada Una cagada Yo extraño La secundaria Dice Zutke ¿Quién extraña? Nadie en su sano juicio Extrañaría la secundaria Ahí viene el nazi Esperemos que vaya para arriba Ay Se fue para arriba Que maravilla Porque estoy Voy a tratar De no enfrentarme a ninguno A uno mínimo Hay que enfrentarse Porque hay que cagarlo a trompadas ¿Qué hay acá? Nada La puta madre Loco Nada en ningún lado A ver acá O mejor si hay un cuadrante Sin nada Porque no tengo que volver nunca Bien acá Bien La máquina Para hacer oricalcum Todavía no me sirve Porque no tengo las cosas Para hacer oricalcum Así que me cabe Vine al choto Ahí los leo muchachos Si Indy se mueve rápido De cuarto Termino de visitar Este cuadrante Una reja Una reja Que nos llevará A otro lado Esto es 100% Explorar y aprenderse Dónde están Cada una de las cosas Me metí acá adentro Y acá debería haber Un ítem Místico Mágico Maravilloso Una rueda Una rueda En la universidad No me dan bola Ni en el centro de estudiantes Pero el centro de estudiantes Es una porquería Toda esa gente Está al pedo Esa gente Mirá No me hagas opinar Porque después me dicen Que soy una basura De persona Así que no No me tires de la lengua Eh Contalas acá No Es que si las cuento Las tengo que contar Con alguien más Porque ese es el tema Yo estaba Medicado Yo estaba medicado Psiquiátricamente Así que hay muchas cosas Que no me acuerdo Pero mis amigos Si se las acuerdan Y tienen muchas anécdotas Pero yo no me acuerdo Un carajo De esa época A ver Nos metemos por acá No se puede hacer Nada Ir a túnel Está atrapada La boluda de Sofía Esos que estudian Sociales o filosofía Esos viven del porro Más o menos A ver No generalices tampoco En todos los Es como en todos lados Para La sala de máquinas No No tengo la lava todavía En todos lados Hay gente buena Hay gente mala Por eso detesto la gente Que dice cosas como Ay Todos los policías Son hijos de puta O cosas así Es generalizar Es generalizar En todos lados Hay gente buena Hay gente mala En las escuelas Hay gente buena Hay gente mala En las familias En todos lados En las fuerzas De seguridad Es una estupidez Generalizar de esa manera Tipo Como en cualquier lado Incluso en la iglesia Tipo Te vas a encontrar Gente copada Y te vas a encontrar Mierda O sea ¿Dónde pija estoy? Vamos acá Ya está Tercer cuadrante Nada Che loco Muchos cuartos Con nada Te cuento una anécdota De la secundaria El año pasado Sí Contá tranquilo No tengo la cabecita Para la lava todavía No Ok Vamos acá A ver qué hay La cabecita Qué maravilla Ya tengo la cabecita Y ya tengo el baldecito Yo como alumno Soy bueno No molesto Presto atención No te creo Ni en pedo En el recreo Soy un hijo de puta Y en los talleres También Te doy la razón En lo del centro De estudiantes Ignacio Estás en todas partes Y dejalo Es un señor Con buen gusto Mi profe de dibujo Lo metieron en cana Por tener porro Y es alto racista Es que no tiene nada que ver Una cosa con la otra No tiene nada que ver Vos podés fumar porro Y podés ser Un nací Y no pasa O sea No tiene nada que ver O sea Fumar porro No es exclusivo De los hippies ¿Entendés? Eso es una estupidez Entonces tipo No aplica Boludo No aplica Eso es generalizar Vamos a ver Qué hay en este cuarto Y de paso Nos cagamos a trompadas Pero antes de caernos A trompadas Vamos a guardar En Hopo Porque si llego a perder acá Me muero Lo digo por lo de los lugares Por los que sigo Millon Start Si tiene buen gusto Ignacio Si Algo bueno tiene que tener Mirá Y se me va el soldado Boludo No me voy a cagar A trompadas nunca Necesito Acá Necesito caerme a trompadas Con uno Porque necesito un cangrejo Vos Trompeame Guacho Lo voy a cagar a trompadas Acá está No nos gusta La gente que se entromete Es un pelotudo Otro soplón pelotudo Sopame Sopame La quena En guardia Locama piñas Hacemos ¿Por qué no le pega? Es pelotudo Apretá Apretá los putos botones Apretá los putos botones Apretá los putos botones Apretá los putos botones Ahí está Cagó Tengo la mitad de la vida No me conviene cruzarme Con más nadie Ese es el tema Si podés evitar Cruzarte con la gente Es lo mejor Sala de cangrejos Porque te quedás sin vida Y te morís Y cagaste Bueno Acá empezamos a hacer Los puzzles La cadena de puzzles Primero La caja torácica Con una salchicha alemana Vamos a atrapar Un cangrejo Mirá Pop Ahí está Y tenemos un cangrejo ¿Para qué queremos Un cangrejo enjaulado? Ahora van a ver Me gusta que Los soldados nazis No tienen ningún arma Se fajan a puño limpio Son unos inútiles Son soldados sin arma Bien Ahora Habría que hacer Oricalcum A lo pavote Antes que nada Y para eso seguro Tengo Tengo acá Un cuarto Y tengo ahí Arriba Un cuarto Pasa que No me quiero Cagar a piñas Con ese salame Y no sé Para qué lado Va a venir Estoy tratando De no cruzarme Con nadie Tardás mucho más Si tratás De no cruzarte Con nadie Los podés cagar A piñas Con el cero Inks Pero tipo Esa no es la idea Bien Ahí se va Chau Andate Bien Yo quiero Meterme ahí Pasa que Creo que se mete Él también Y te caga Si se mete Él también ¿Se mete? No No se mete Si se mete La puta que lo parió ¿Para qué lado vas? ¿Para qué lado vas? Para este lado La puta La puta Metete acá Aquí no hay nadie Si sigue de largo Soy un genio Esa Chau Aquí no hay nada Nada que ver Le cabe el choto Bien Acá todavía no podemos venir Así que vamos a ir acá arriba Yo en el colegio Soy el chico callado De la esquina En la que se inspiran Los memes Vos sos el chico Que le dice a su amigo Me caes bien No vengas mañana a clase Y caes al día siguiente Con una ametralladora Y haces la masacre De Columbine Vos sos ese tipo de persona El tímido asesino Bien Acá Acá no me metí Acá tampoco Acá hay varios lugares Que no me metí Acá y acá Nada más Dos cuartos me quedan Una reja Bien A rescatar a Sofía Usamos el oricalcum En la estatua sentinela Y Le cabe el choto A este pelotudo Los voy a leer Yo me siento Solo en las clases Una vez la profe Me sentó con el recipiente Pensando que lo podía hacer estudiar El pelotudo se pone A ver porno Me dice acá rato No Mirá que mina Y en un momento Se lo diga a la profe Y se lo llevan a dirección Hijos de puta Simulador de hormiguero Claro Más o menos Bien Llámate al tipo Estoy juntando Piezas de robot Y tipo Bien Acá Acá no vine tampoco Lo primero que hay que hacer ahora Es encontrar la sala de máquinas Que no me acuerdo cual es Acá no hay nada Pero Si me meto acá Debería encontrar La estatua de anguila Que es lo único que me falta Si Estatua de anguila Ahí está Ya me sé Me sé de memoria Todo lo que hay Soy alto hijo de puta No Alto hijo de puta No Pero El adolescente Por lo general No sabe Cómo manejar Sus emociones Y las situaciones A las cuales Lo lleva Como a mí me pasó De joven Y estoy seguro Que a muchos también Mirá Desapareció el nazi Es como bueno Perfecto Porque tengo que ir Al otro cuadrante Anda Movete más rápido Indy Qué sé yo Va Yo por lo menos De adolescente Me llevaba muy mal Con mis emociones propias Y hice desastre Un desastre Bien Sala de máquinas Rápido 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 Antes que venga el nazi Pará Quédate quieto ¿Dónde va el nazi? Bajó Vamos A la sala de máquinas Jo ¿Alguna vez te gustó Una profe? No O sea Le he dicho a las profes Que están buenas Pero no me gustó Una profe Bien Primero usamos la rueda Esta es la máquina De generar oricalcum Que convierte lava En oricalcum Así que vamos a poner Usar taza Con embudo La cantidad de waifus En bolas deformes Que dibujé de pibe Bueno Pero así se aprende Watsé Vos ahora sos un experto Waifueador Vos sos el maestro De las waifu ahora Te ganaste Ese título No pero que buena Que está Tipo de decirle Las profes No tanto Las preceptoras Más Porque las preceptoras Eran más jovencitas Y estaban más buenas Había una que llamaba Fernanda Y le dije Que él iba a romper el orto Se cagó de risa Y me mandó A dirección Por maleducado O sea Nada Yo era un pendejo Insolente De joven Yo tenía una profe de historia Que si no le convidaba A Fernan el boliche Te decía Que te iba a desaprobar ¿Qué hacía la profe En el boliche? Eso es lo que quiero saber yo ¿Tengo oricalcum? Sí Bien Tengo un montón De oricalcum Eso significa Que hay que guardar La partida Bien Ahora que tengo oricalcum Me falta una pieza De robot Me falta una pieza De robot Que creo que ya puedo ir A la cárcel A liberar a Sofía Mis profesoras Se dan un grupo de amigas Y los fiendes Iban al boliche a bailar Bueno Pero te las cruzabas vos Era cualquier cosa Mis preceptoras Son re viejas Feas y gordas No boludo Pará Este pelotudo Viene por acá Ah Y se fue para donde Yo quería ir Me cagó Hay que esperar Dale Volve más rápido Tarado Pará Vamos a ver si Vamos a meternos acá Y vamos a salir A ver si ya se movió Movió un poco el culo Bien Ahí viene el guacho Por donde él no vaya Voy a ir yo Y el tipo va Ay bien Pensé que daba la vuelta de nuevo Me cortaba la chota Va para arriba Va para arriba Yo voy por abajo Bien Vamos Vamos por abajo Estúpido Le hago click Y se manda Es un idiota Personaje boludo Jopo Eras un pelotudo En secundaria ¿Qué decía tu vieja? Mi vieja tenía vergüenza De ir al colegio Porque todo Un montón Tengo el cuaderno En algún lado Constantemente Le llegaban notificaciones De De que Queremos hablar Con señores Padres Queremos hablar Porque su hijo Le pega a la gente ¿Viste? Entonces Mi mamá ya no quería Saber más nada ¿A dónde viene? ¿Va arriba o abajo? Abajo Perfecto Mi mamá no quería saber más nada Le daba vergüenza ir al colegio A poner la cara Bien Lo primero que hago Es usar oricalcum Con la escultura Y así derrito el agua Todas las profes sustitutas De mi escuela Tenían que estar más buenas Que las fijas Pero eso es Eso es seguro O sea Eso es Lógica pura Yo te digo por qué Porque las profes Que recién empiezan Que no tienen experiencia Y que agarran esos laburos Son las jovencitas Las que recién salen Del profesorado Y por eso también Son bastante estúpidas A veces Yo tengo una profe De historia Que está re buena Pero es feminista Bueno pero ¿De qué tiene que ver Una cosa con la otra? Puede ser feminista Y puede estar buena O ser horrible O sea Primero vamos a coger Este trozo de estatua Y nos vamos a ir a la mierda Porque todavía No la podemos rescatar Esta señora Así que Jodete estúpida Igual la vamos a rescatar Más adelante En el jardín Era el hijo de puta Yo en el jardín ¿Sabes qué hice? Había un baúl Con ropita Para jugar A los disfraces ¿Qué es eso qué? Y yo tipo Con mi hermano gemelo Encerramos a un pibe ahí Nos sentamos arriba Y no lo dejamos salir Casi se asfixia O sea Un montón de historias De pendejos De mierda Tenemos Si le veo el culo Me denuncia ¿Qué? ¿Quién te denuncia? A ver Ver culos No es un delito Primero Ah está Para eso necesitaba Un cangrejo Justamente Para darle de beber De comer A este señor Pulposo Y ahora puedo pasar Al otro lado Y qué suerte Que Junteor y Calcuma Lo pavote Porque ahora Tengo para meterle A este señor Y que coma feliz Bien Ya estamos en el segundo Círculo interno De Atlantis Recordemos que son tres Así que ya falta menos Para llegar Al gran final Esto se abre Con las piedras Así que Pasamos Y seguimos avanzando Seguimos avanzando Y usamos la piedra lunar Con ese eje de ahí La profe de historia La profe de historia Te denuncia Yo tuve medicación leve Al año pasado Y bueno Eso es porque Tenés problemitas Yo también tuve problemitas Todavía tengo problemitas Pero ya no No necesito medicación A mí me dieron El alta de eso ¿Qué sé yo boludo? Eso es Es como una ayuda Es como cualquier enfermedad Bien pará Primero vamos a salir acá Porque tenemos La última pieza De robot Está acá Con la cantidad De peloteces Que tenés que hacer En este juego ¿Cómo te lo pasaste De chico? Lo jugué con mi mamá Lo jugué con mi mamá Que era una enferma Es una enferma De las aventuras gráficas De hecho ¿Sabés qué? Mi vieja se lo pasó Ayer este juego ¿Ves? Acá tengo la última pieza Robot Pero sorpresa Sorpresa Eso no es todo Instrucciones de No estúpido Cerrá el armario Tenés que mirarlo Bien A esto lo tengo que Anotar también Porque es otra De esas instrucciones De mierda Que siempre me olvido A ver Porque ahora Tengo que acercar Un robot Muy abracitos ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.